La revista La revista Pide pasos que es necesario A nivel mundial Entonces Todas las revistas que estén En el post en la mas secretada O revista de stomach no temen el post Revista del mundo Todas de acá De cualquier lugar del mundo Ha sido una serie de pasos Porque vamos a ver que la revista científica Esto es una publicación periódica Que se ha publicado dos veces al año Fílico todo es nuevo nuevo original no se ha publicado en ninguna parte a menos que tenga de una tesis la tesis de la tesis publica como artículo y es lo que da en puntaje calidad porque todo lo que se publica en una revista ha sido realizado por una persona que lo vende el tema igual que el autor que tiene experiencia autoría porque cada artículo tiene unos autores las revistas los editores de las revistas si hoy tres me envían un trabajo aparecen los nombres de los tres yo creo que ellos son los autores no tengo por qué buscar más allá si él dice que su artículo es original yo le creo que es original es una cuestión de ética y creencia si él me envía su trabajo que viene de su tesis con su nombre de él yo le creo si el trabajo viene de una tesis y yo le pregunto al que exista que me envió la revista porque veo que viene de una tesis hay dos asesores los asesores que estarían en el trabajo sí o no sí entonces ahora son autores ya no son asesores no existen ni asesoría ni nada todos son autores por lo tanto que se vendía la idea autoría vamos a ver empezamos la idea vamos a crear cinco revistas ya tengo una de vital tengo una de civil tengo una de contabilidad tengo una de derecho tengo una de enfermería ¿hay otra? hay otra cinco esos cinco van a formar un grupo de cuatro amigos y decir vamos a crear la revista porque vemos que es fácil y vamos a iniciarla en latines nada más hasta ahí no queremos más más severa de la empresa ¿quién va a ser responsable? mis cuatro amigos que van a quedar en dos los grupos de multes de contabilidad de enfermería hasta ahí estamos ese es el comité editorial todo el responsable y vamos a ver vamos a crear la revista y vamos a ver cuando publicamos el primer número vamos a publicar el primer número así despacio lento pero sin luz si se publica dos veces al año significa que un número va a corresponder enero a junio y el 2 de julio a diciembre y como el año ya está empezado vamos a conseguir artículos vamos a publicar el primer número el 30 de junio del 2020 vamos tenemos una fecha y vamos a pedir a la vicecriptora que queremos una revista para cada carrera estamos ahí seis artículos en ocho meses que solamente lo van a revisar en el comité de la vamos a colocar en el portal entonces vamos a revisar los criterios de las líneas que simplemente vaya a señalar que simplemente irá cada artículo tiene un montón cada editor tiene un nombre ya pedido eso es lo que dice el lente cada artículo tiene un resumen ahorita lo vamos a oír facilito se lo voy a poner y facilito ya vamos a fijar las normas para los votores que le dije vamos a grabar de la revista del caítano y la vamos a copiar la vamos a copiar la vamos a poner en el revista de neurociciatría y la vamos a poner en el revista de pervería de Otea si lo cubro lo cubro y se saca ah ah no es plan es coge conocida mi amiga que cambió la presidencia y que dijo que cuando ayer el presidente dijo voy con el reúne y con el frío y le dijo el perigo o sea esa reúne conmigo como la más expresión lo que pasa que las normas son normas que todos han hecho de acuerdo con lo que tienen la base de datos todos tienen lo mismo datos todos lo mismo todos dicen que es una revista la revista tal el título es de la revista después dice publica artículos de todo lo que llaman ahí de salud pública de enfermería de derecho de contabilidad local porque vamos a decir que la gente se coloque que es información la estructura también igual la estructura es igual para casi todos cambian poco para la comunicativa para las ciencias sociales ciencias cambian un poquito pero todos tienen partículas genera introducción mantenimiento resultados de discusión y referencias cambian en títulos y cambian en referencias que es APA Vancouver Isohara Chicago IEEE lo que sea principalmente la pregunta es APA Vancouver entonces esto se llama APA Vancouver Contabilidad y normas sociales enfermería enfermería así está el simple con eso ingeniería Isohara APA Vancouver el simple latex se la pasa en plena pero yo digo esto es una universidad vamos a hacer la buena que hay que vamos a enseñar a citar a sur que yo creo que sabe que no se usa ¿quién? que tiene un poquito paciencia en la verdad ahí entonces es un tema que es lo que queremos aprender a citar ¿por qué? porque viene su medio como el renal y dirá si sospechamos que hay plagio en la tesis vamos a parar la autorización hasta que nos informe de qué se trata de qué se trata significa cuál es la normatilidad de los recesos de liberado ¿cuál es el máximo de plagio permitido acá en la UTEA? 20% ¿quién da más? ¿quién da menos? no están normados ¿quién da? ¿quién más? ¿quién da más? ¿quién da menos? no sabemos no nos copiamos si nosotros no nos revisamos si nosotros no nos revisamos el problema ¿no es cierto? un cuadro de pego y se acabó ¿no es cierto o no? está facilito está facilito entonces lo que hacemos nosotros es crear la revista para que aprendan a la de tal que es tal ¿saben cuándo el detalle permitido en esta universidad? es cero lo que está permitido es civilitud con la fe consultada con el copy pero va a ser por ejemplo la norma de grados y títulos la normatividad interna dice debe decir el máximo porcentaje de similitud con la fuente consultada es de 20 25 30 pero no tiene que estar citado todo debe tener al final el llamado hacia la fuente consultada y eso debe estar en la referencia y esto ya está en las revistas porque la base está diciendo que software utiliza para el plagio la única manera es de estar el plagio mirando el trabajo porque los software solamente comen los textos de donde viene pero eso es el final que hay llamado es otra chamba para los docentes el que lo crea no se da cuenta que es más tiempo para corregir trabajos pero si como estamos hablando de realistas hay un punto de materia de políticas institucionales entonces ahora las normas ya sabemos que es lo mismo para todas pónganse sobre esta mental civil derecho enfermería contaminidad las normas las agarramos las colocamos y vamos a definir que las normas el formato quiero que me lo sentí en el medio normal tamaño 13 tamaño 12 doble espacio lo que escojan eso va a ser yo prescribía que en una universidad se hace todo igual acá se recibe así y se publica así por decir todo lo que se recibe está en el medio normal tamaño 12 doble espacio tablas al final porque cuando se diagraman las tablas las colocas del amor junto al llamado y todas estas partes en estas facultades en APA y en Manubre nos olvidemos del resto ya cuando enviamos a una revista cuando aprendemos miramos con qué norma sigue ahí nos decoremos esas normas las normas de redacción y mis referencias solamente son colocando los mismos datos en todas en diferentes sitios todo debería ser igual pero si es la vida ¿qué vamos a hacer? establecer el trabajo de los autores y los revisores de cómo recibo y qué le digo al doctor cómo lo vamos a revisar y qué le permito al revisor armado de un número significa qué vamos a publicar yo voy a armar un número para el 30 de junio del 2020 ¿no es cierto? de 5 revistas 6 artículos no quiero más pero tiene la libertad que el decano director de carrera puede poner en la editorial presentando las revistas a la sociedad científica y buscar otra revista para dar la investigación ¿te ve o no? nunca se coloca en la revista científica esta es una revista científica que la apuntan para que publiquen docentes y alumnos no nunca volveré que traer a la base de la investigación es para que se publique la investigación de todo el mundo que pasen los filtros de la revisión de la revisión de la revisión ¿ya? se dan cuenta ¿no? de nosotros protegemos la investigación los buenos pasos de la investigación pero publica que investiga bien armado número 6 artículos originales punto 100% artículos revisión del número completo lo realizan los 4 editores acá me editó la jefa así es la cosa que tienen comunicación revisión y dicen ya estos 6 van de los que ni los que han recibido los 6 van y lo realizan ustedes y luego vamos a creer todo hasta que vayamos a la dignidad entonces comenzamos a preguntarnos ¿para qué vamos a creer una nueva revista? ¿para qué? ¿o por qué? primero se lo dicen antes es un criterio de la invitación que hay una revista que hay mentira segundo si vamos a decir que todas las monografías de los alumnos de cada facultad sean escritos de acuerdo a la moda de la revista y aceptando eso será por una labor académica yo lo he hecho un montón en la universidad de Cintas en Cayetano para medicina ya no se aceptan testes es formato de artículos científicos en la teoría de los libres no se en la secundaria de Chile igual en la UPC también no hay la UPC de 200 segundos hay un formato de 20 páginas en formato de artículos científicos o sea aprendan a realizar un artículo para obtener su grado decido reconocido que hay grado la primera en la UPC reconocido dentro del informe de su dedo para conocer clases de estructura que es la tesis en formato de artículos el medicina no es solamente el informato de artículos en medicina tienen que tener la carta que ha sido recibida en una revista darse cuenta eso es lo que yo quiero que se hagan todas no se dice si trae el grado si ya lo ha publicado porque nadie se ha el contrato y lo va a publicar y todos necesitan ya el cartón si se nos está en una revista se significa que ella sabe cómo hacer para enviar que se le publique si sale investigador esos son los temas que se requiere identificación y formación académica ¿cuál se ve el tema objetivo o especialidad en la revista? artículo que van a publicar ustedes y que tienen que estar todo en el centro contabilidad los enfermeros de enfermería ustedes tienen más salud pública lo que quieran humanos sin especialidad todavía en la universidad la especialidad que se se presenta es por la sociedad ¿qué facultad institucional no posibilitará en la revista? ¿qué carrera? general es para qué porque va a ser el orden oficial de difusión científica de su carrera para que tengan apoyo y lo necesiten y bueno los alumnos y los docentes pueden publicar en cualquier revista no debe existir política y que solamente pueden enviar trabajo los profesores nombrados cualquiera que la comunidad universitaria tiene que publicar porque eso va a la universidad no que es contratado no que todos porque ese momento está contratado por la universidad y puede trabajar en otro lugar en Cayetano muchos médicos son docentes y son médicos en el hospital Cayetano Heredia de la universidad y la probabilidad es que colocan las dos intervenciones no le quita ya lo tenemos que nos va a atrasinar nuestra carrera ¿quién conformará el comité editorial? lo que estamos conversando de los grupos de amigos ¿qué más contigo tiene Ingeniería Civil? ahorita ¿tú solo eres Ingeniería Civil? uno, dos ¿qué más? levanta la mano de Ingeniería Civil uno dos tres ¿cuánto? ¿tú no eres Ingeniería Civil? ¿qué le dan de esto? a mí me da la que me dice a mí me dice que existe la que hable de Civil seguro Civil hay Civil uno, dos la mano que levanté la mano uno, dos y a ellos como estaban las mojitas están en adelante y tuve el editor jefe dos, tres editores asociados tres editores asociados me editó la jefe me editó el jefe y editores asociados ¿cuándo está el amor con mis abogados? uno ¿estás solito? lo matamos bien la ¿cuál es? el editor jefe esta es la situación de una revista hago un equipo y se va desapareciendo y queda uno solo así es, ¿no? aunque el hombre no lo crea y el hombre aparece en otras partes y si lo hace bacán llega a la base de datos y cuando lo quiera se queda lo que no trabaja pero manito ¿cómo me haces? tú sabes que está haciendo un doctorado y toda la chamba se le llegó uno borre la revista si puede borre por eso que me parece hacer mal la revista es que le trabaja a la uno siempre para que no se desamanezca ¿qué es la revista? ¿cuántas veces al año vamos a publicar? dos ¿qué soja de publicación utilizaremos? el 20 no, es que te conviene ya tenemos el portal de la universidad de la revista no le va a costar la revista o js o pedido no existe el portal que está 6 artículos y que los diagramas que se publican eso no se necesita el portal que existe ¿ya? está facilito ya la tienen ¿cuánto publicamos el primer número? 30 de junio de los primeros años 30 de junio o antes máximo hay impuestos en el los créditos malos ¿ya? ¿en qué va a ser el reto vamos a registrar la revista? con L ¿qué es esa con L? la clínica la primera va a ser la clínica el resto es el proceso ¿ya? pero mañana no teníamos nada ahora tenemos una fila de caretos tenemos que portar tenemos que denunciar tenemos fecha de publicación necesitamos 6 artículos nada más ¿cuál será el estilo de la revista? ahora veremos el estilo que tiene la revista que existe actualmente para que no se moleste los otros hijos que ellos comentamos si fue que es una revista la mayoría de las alumnas todavía veremos pero todas las revistas son igualistas un solo diagramador para todas ¿ya? ¿qué pauta internacional se escogerá para contabilidad? ¿enfermería? de verdad Banco Verde para ingeniería ciencia de la vida y sucesivamente se usa para psicología de educación ciencia social y humanidad el resto ya va en cada revista lo decide ellos que no lo imagino pero no será no será injusticia ¿qué es el tema de estos papayitas? yo quiero que cumplen que los vean y la pueden vacitar ¿con qué norma? la vas a usar vamos a ver cómo se trabaja con los autores vamos a decir ¿qué artículos? ustedes para esto vamos a sacar el volumen 1 número 1 de 2020 de todas las revistas en el portal y le damos ¿qué artículos para el primer rumbo? porque si no por lo que fue eso ¿cuándo salió el rumbo? es decir si lo ponemos en nada que le ponemos los nombres como que quede en teoría colocamos en los normas por los autores epilepsis solamente no falta el motivo recién que tenía que soltar que hiciera un sistema yo se lo puedo conversar con la doctora Cecilia Román como bien lo he estado haciendo pero lo he estado un poquito como algunos temas entonces me voy a decir que lo puedo relanzar humedición física en la revista es donde dejo un sobre el sobre lo dejaré en la facultad de acá en la facultad de ahí en la facultad de ahí porque piden un correo postal el correo postal es no lejos pulso eso no va a ser casi no se usa pero es lo que se dice ¿cómo nos dimos que nos envían artículos? primero creamos la revista ponemos volumen 1 número 1 enero junio de 2020 y pedimos para eso si no no podremos podir si nos pararemos ¿está claro? vamos a ver concité no la actriz se volvió a traer el concité en la tablina de 38 esto va en el portal de los artículos de estos 38 tenemos como entrega para postular pero vamos a postular dentro de 2 años 2 años se pasa volando ayer ¿ya? entonces en 2 años vamos a postular a la actriz y vamos a decirle que tenemos responsables editoriales hemos publicado cada 6 meses cada artículo tiene un autor lo delita la UDEA que pone el nombre de la facultad tenemos las instituciones con los autores mandamos la revisión por parte y tenemos I-S-S-E y cosas así vamos a decir cada artículo tiene un resumen castellano un inglés para la mercada de inglés todo eso lo vamos colocando todos los dos para publicar ¿está claro? y eso lo colocamos hasta antes de publicar y el resto va a ir los artículos los artículos vamos a ver que viene a los de los artículos las normas las pueden crear ustedes pero si están creadas para que estemos hablando vamos a ver la información y la licuamos no hagamos cosas difíciles para que se sientan ven nada más ya son Manuel y Apple eso lo vamos a publicar todas las revistas desde aquí una mayoría de los hermanos tienen sus dos números autores la revista esta es de Puma industria para los autores hazlo el review de su medicina para los autores él sería que ahí tiene la revista él sería el escopo tiene la idea de empezar lea la guía de los autores entonces ¿qué vamos a hacer? necesitamos autores entonces vamos a comenzar a ser famosos como editores y cuando recibamos el libro vamos a ver cómo le dan las normas al comienzo del tema le sacamos a librar nosotros ya lo que podamos y que editaron yo edito yo con las nueve revistas todo lo que se publica en la revista y editaron primero yo con mis manos yo con la obra técnico lo marco con rojo y se le acuerdo te falta el título en inglés te falta el nombre del autor solamente lo hemos colocado en la inicial y cosas así te faltan los objetivos a tener la disfunción si se llama Google le digo lo llamo a otra persona es 1, 14, 15 no tienes 1, 2, 3 y todas esas cosas son el mío o sobre referencias faltan llamados faltan gráficos sobre gráficos y se lo de acuerdo para que lo corrijan con el mismo una es que está ok le digo ya está va a revisar sus propades y de ahí pasa a revisar sus propades para que les haya sido rechazados o revisar luego le digo al autor así lo vamos a publicar así que revisar los revisores les voy a explicar los revisores son personas que a veces nadie conoce pero son especialistas en otra parte y a esas personas hay que pedirle que por favor revisen el trabajo de uno de ingeniería digital o de ingeniería química o de medicina o de derecha que sabemos que esta persona no viene tiempo si no había pasado algo entonces le vamos a decir oye ¿tienes tiempo para revisar? si me dicen no otro si me dicen sí lo dirían con un grito con un amigo y luego hay que comenzar a perseguir ¿hay que saber cuánto demora en publicar un artículo en vía una revista en tizada? ¿hay que saber dónde van a publicar su artículo? todo depende de este proceso le voy a decir la revisión local depende de quién lo realice cuando nos sucede le damos tres semanas y esas tres semanas se van a compartir en cuatro meses seis meses ocho meses pero no hay ningún otro especialista que tenemos que tener y además no se les paga entonces es todo un tema más nos va a depurar en publicarse un trabajo entonces al revisor le mandamos el trabajo y le decimos ya que comenzamos a seguir a darle consulta porque el otro dice ya está ya está ya está ya está hoy día primero de la mañana he tenido que decirle a un investigador ¿cómo van a mis tres trabajos? y yo los tres están en la revisión local ah ya no dice nada más porque son personas a los editores de Cayetano que sufrir saben que les morirá eso son personas son revisores nosotros a los revisores de Cayetano les agradecemos con una carta Cayetano los docentes tienen putaje para la parte de la televisión y los docentes son revisores de revistas en todas las revistas en todas las revistas se colocan los datos de quién es el equipo editorial y cómo es el proceso por lo tanto vamos a colocar patrocinadores de la revista la carrera de contabilidad ¿qué es el objetivo? contabilidad finanza y ustedes debemos arreglar ese tema los docentes para parar ahí tipo de artículos nosotros publicamos artículos originales comunicaciones cortas tema de revisión publicamos un periodista publicamos cada dos veces al año hacemos revisión por partes explicamos cómo enviamos el trabajo para que opinen alguna cosa en un tono colocamos estamos en alguna base como no existimos no estamos en ninguna base cuando estemos en las revistas con un directorio los revistas de directorio los colocamos ahí les dice división postal y correo electrónica que yo le dije lo que se usa en las revistas es un correo institucional contabilidad y usted arroba usted a usted punto ambiental andina que de ambiental andina pero arroba usted a usted punto punto debe abrirse un correo institucional no sea el correo de un editor porque de repente el editor se va y nunca se quise comunicaciones y también necesitan las normas para los autores también bueno se le publica el artículo en cada página debe estar el ISSN de la revista voy a explicarlo ahorita no sé si lo pongo después el ISSN es el de ley de la revista la revista impresa tiene ISSN y la electrónica tiene otra y ya el impreso ya no se usa solamente todos van a sacar el electrónico por eso es necesario trabajar con la dirección de investigación y con el director de investigación ¿por qué? porque tener un ISSN cuesta 40 euros eso debe ser asumido por la investigación de la revista porque va a mostrar la investigación y una persona debe administrar eso porque de tarde yo me insto todas esas cosas no es el problema en cada sitio debe haber una persona que siga los pasos entonces el ISSN lo va a obtener no sé si está con el ingeniero él y con el doctor Cecilia vamos a ordenar si de todas maneras deciden ustedes de leer una revista eso tiene que ser dirigido por el coordinador de investigación hacia el viceruanal de investigación porque desde ahí viene la línea ¿cómo es? dice el rectorado abajo hay dirección y abajo hay coordinaciones de investigación en una sola línea a mí me lo hacía con la doctora Cecilia no sé si voy a llamarla para ver si hay ese deseo de ustedes pero acá tiene el ingeniero Eddy ahí le van a comunicar después van a estar y le siguen con la revista que necesitamos ¿está claro eso? porque el portal ya está ustedes ya están y solamente tienen seis artículos y acá está que yo no voy a acompañar si no se los voy a acompañar es el entiendo acompañarlos cada artículo va a tener un doido otro tema la universidad tiene que sugerirse una empresa que se llama Crossrejo el Crossrejo es el Relief de los artículos y el doy es el DLI de los artículos significa que yo tengo un número de DLI y tengo una dirección en Lima porque me escribí en la Relief yo tengo que dejar su DLI y su dirección en Pusco y está escrito en la Relief si ustedes se van a Lima y se mudan van a estar un tiempo allá van a la Relief y van a un recibo del Lux usar un teléfono a la Relief y le va a dar va a escribir una nueva dirección pero sí con el mismo DLI ¿no es cierto? si como el DLI va a publicarnos esto es igual el DLI yo me inscribo en Crossrejo que es el DLI y digo acá está en la revista para que hoy esté un DLI pero me cambia el servidor y cambia la dirección y le comento a la Relief que tiene nueva dirección pero este DLI se va a tener que es el DLI ¿está claro? no, no ya salió ya lo sospechaba lo que pasa es que yo marreo sin miramientos durante horas de horas pues a la ponencia las voy a dejar todas el ingeniero va a ir a la ponencia y va a ver la manera que la palabra podrá describir porque algunas sí van a ser necesarias ¿cuántas son la información que te dan? ¿qué más? todo esto cronológicamente se ha salido sin giro casi con todo esto todo sale con el sistema o en el intermedio cuando toda toda la información se pone Fernando y va a salir a la página y le pongo a la página y le pongo a la página para que todo lo use a la página me gusta mucho compartir con la página ¿ya? licencia de derecho de autor crea cómodos ¿alguien escucha eso alguna vez? también nos va a tomar una notoria ¿ya? no es notoria nada de copia y en todos los artículos hay un local título abreviado que se lo dan cuando leen el ISCN en vez de poner revista va a decir repens y varias cosas así en vez de decir médica ahí lo vas y el número de página en cada revista a publicarse el segundo número se pide el ISCN se paga 40 euros ¿ya? y se pide yo te la página mira su trabajo cuando le den una revista van a revisar si está de acuerdo a las normas de los autores cualquier revista del mundo psicólogo latín de cielo su trabajo va a seguir si no cumple automáticamente se lo rechazan porque nadie nos ha dicho que la vamos según las normas a los autores y nadie se ve que tiene ingresos la base es la página de normas para los autores si cumple formando nosotros le colocamos la fecha de ingresos porque es obligatorio cuando se publica cuando se publica matrícula tiene fecha de ingresos es fecha de aceptado es interno obligatorio de la fila y de toda la base de datos significa que se tomaron un tiempo en revisarlo nada más lo que no está de acuerdo al formato es la rechaza cuando su trabajo es recibe por una red y se ha sido recibido entra al proceso de revisión de editores que le indican si lo rechazan o lo mandan a la revisión por parte revisión final a la revisión por parte le voy a explicar a mi nombre hay una de revisión por parte eso lo escribo más para mi lado lo que está aceptado se va a desgramar en pdf lo revisamos y se envía al autor los que tengan en su revista más que el desgramador el desgramador no sabe nada de estos temas copia y pega y se le pierden barras se le pierden tablas por lo tanto si van a ser responsables de su revista revisen antes de enviar algún lugar en el trabajo antes de enviar afuera el editor tiene que revisar si faltó algo o no ¿ya? y luego cuando está el pdf le damos al autor con la que firme ustedes son dueños de su trabajo hasta que el autor al editor le diga así vamos a publicar hasta ese momento ustedes si te han visto bueno ustedes ya no quiero que se cumpla ¿ya? a pesar de todo el trabajo es un trabajote y a veces es una chapa pero bravo pero son los dueños entonces una vez que tenemos aprobados los trabajos todos ya vemos el orden un eje que está en orden se junta y se va se enumera de la página 1 hasta la que termine contigo el segundo número empieza después que terminó el segundo si el primero termina en 70 el segundo número de julio empezará con 71 es un solo año en tu parte de julio